En la nochecita, seanles a todas, a todas hermosas de todo lo diseño, pero desde ahorita se los deseo, las quiero mucho, las leo siempre, me encanta todo lo que me ponen y lo que me dicen, la verdad de mi corazón les mando un beso y un abrazo enorme. Espero que esto si se esté escuchando, que si me estén viendo y ahorita que termine voy a checar a ver si efectivamente, porque si no me tengo que poner mis lentes y me veo muy felentes. Bueno, vamos a intentar. Ah, entonces, y si me escuchan, si, si me escuchan, ah bueno, ok, ya vi que si me escuchan, entonces una cosa, para mañana que ya más o menos les sea esa cosa, en la noche me voy a conectar, ya yo muy guapa, muy bonita para recibir el año nuevo, ok. Y, este, por el momento pues, nada más decirles que sean guises, que se porten bien, mal harían si no, eh. Gracias por sus mensajes, felicidades a todas las que cumplen años, siempre las leo, las recuerdo. Me da muchísimo gusto, escriban tanto, me da muchísimo gusto saber de su cariño, eh, no más les puedo decir. El año que entra, novela, ok, vamos a decretarlo y de alguna manera esperemos que el año que entra podamos hacer una telenovela, dentro de mis propósitos. Y, dentro de mis propósitos, pues también dejar de fumar, a ver si puedo, ok. Siempre recuerden que si les leo, que si leo, que es un poco difícil contestarle a todas, pero de... La realidad es trato de hacer, ok. Gracias por sus cariños, por sus amores, por sus mensajes de cariño, de afecto, de aliento. Y por estar siempre conmigo y acompañándome en todos los momentos importantes. Gracias, que Dios las bendiga siempre, ok. Y, nos vemos mañana en la noche, ¿sale? Les mando un abrazo y un beso enorme. Mucho.